Hola a todos y bienvenidos a otra capacitación más de mariamatorres.com. Hoy vamos a estar hablando de Instagram. Instagram, Instagram. La aplicación de las fotos, ¿verdad? Me conviene o no me conviene, funciona o no funciona, mantente conectado y recuerda compartir esta información con quien tú entiendas que se puede beneficiar. ¿Ok? Para los que no me conocen, mi nombre es Mariamatorres, soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tirate sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet. Marca personal es presencia digital, ¿verdad? Ahora bien, ¿necesito o no necesito Instagram? ¿Necesito o no necesito un perfil en Facebook? ¿Qué red debo de usar? Hay tantas redes, Mariamar, que ya yo no sé. No tengo tiempo para tanta cosa, para tantas fotos, ¿verdad? Ahora, me ha pasado, me ha pasado, es, uno se siente como que sobrecargado, de tanto, Dios mío, tengo que sacar la foto a todo, voy a ir a mirar a la escuela, me recogí el perrito, yo te entiendo, te entiendo perfectamente bien. Ahora, tenemos que saber también que si vamos a ser marketers, si vamos a utilizar el internet como plataforma de atracción, sí debemos entonces dedicar tiempo a la creación de contenido en las redes. Y sí debemos escoger con mucho cuidado en qué red vamos a invertir nuestro tiempo. Todas son buenas. Todo depende de lo que tú hagas, ¿verdad? Si tú eres una persona que canta, SoundCloud es tremenda. Si eres una persona que cocina o que hace pelo o maquillaje, definitivamente Instagram es para ti. Si eres una mamá que tiene así, pues, muchos tips para mí, para mamás, definitivamente Facebook es bien familiar. Bueno, existe una audiencia para cada plataforma, ¿verdad? Todo depende de lo que tú estés desarrollando. Ahora, Instagram. ¿Quién no lo conoce? ¿Lo conocen? Me pueden dejar aquí abajo sus preguntas. Yo luego paso y las contesto. Y también me encantaría saber dónde están a la hora de dudas que tengan. Y, pues, mire, ya yo tengo mi blog, no tengo mi blog, ya tengo mi página de profesionales para Facebook, y ya tengo mi página profesional en Instagram. ¿En qué estatus están todos los que están conectándose conmigo a través del fanpage? Me gustaría saber. Ahora bien, Instagram. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Conviene o no conviene? Pues, mira, te voy a dar estadísticas versus hechos, ¿ok? Aquí tú vas a decirme qué topias, ¿verdad? Hay más de 300 millones de usuarios en Instagram activo ahora mismo. Deben estar ya como en 400. Millones, millones. Y en Facebook hay 2 billones. Increíble. 75 millones estar activos diariamente. Que te toquen 200. Estamos queridos. Que te compren. Se comparten alrededor de 55 billones de fotos diariamente. ¿Sabía usted que hay más de 300 millones de usuarios activos en Instagram? Y de esos, 75 millones están activos todos los días. Esa es un montón de gente. Esa es un montón de gente a la que tú le puedes llegar. Y, claro, no. Esos son números bien grandes. Pero imagínate, tú lo que estás es un pedacito. Definitivamente, aquí hay una muy buena audiencia. Y hay sobre un billón de likes todos los días en lo que es la plataforma. Entonces, un usuario normal, ¿verdad? El promedio tiene como unos 800 seguidores. Entonces, el 53% de los usuarios en Instagram son millennials. Muy buen dato. ¿Por qué? Porque si tu audiencia, si tu producto, tu servicio, tu cliente ideal es un millennium, definitivamente, Instagram es una plataforma en la que tú deseas estar. Y los millennials son los que son nacidos de 1990 en adelante. ¿Ok? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si tú estás poniendo tu contenido en un área donde no está tu audiencia, no vas a tener resultados. ¿Ok? Si vimos todos estos datos que te acabo de enseñar, definitivamente, tú debes de tener tu paciencia digital en Instagram. Si estás en el nicho de la ropa, maquillaje, nutrición, comida, tienes que tener tu perfil. Te pregunto, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo hacer tu perfil en Instagram? ¿Sabes cómo abrir la cuenta? ¿Cómo te sientes en esa área? ¿Sabes que Facebook compró Instagram? Que se puede comprar tráfico a través de Facebook en Instagram. Son datos bien importantes a la hora de tomar en consideración qué plataforma vas a utilizar. ¿Por qué? Porque tú quieres que tengas la plataforma que tú utilices para tu negocio tenga las capacidades, las mejores capacidades, las más posibles capacidades para tú poder esparcir tu contenido. Ahora bien, ¿cómo se abre una cuenta en Instagram? Vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ok? Lo primero que vas a hacer es ir aquí a el icono de aplicaciones, que es este. Y ahí vamos a buscar, me dice Search Instagram. Y ahí te va a salir el icono de la flechita para descargar la aplicación. Vamos a darle clic y a esperar que baje. Deberías hacerlo desde un área donde haya Wi-Fi para que corra rápido porque agarra data. Una vez termina, le puedes dar open ahí o ya se supone que tengas el icono en tu teléfono. Pero tienes el icono en tu teléfono. Le damos al icono y estás conectado por primera vez en tu cuenta de Instagram. Entonces, tú escoges cómo tú quieres conectarte. Si te quieres conectar a través de Facebook o te quieres conectar a través de tu correo electrónico. O si ya tienes una cuenta de Instagram, aquí abajo es donde vas a poner los datos de la cuenta que ya tienes. Entonces, si te pones a conectar con Facebook, bueno, pues, lo que es lo que te recomiendo para que se conecte el fanpage y todo, ¿verdad? Aquí entonces le das conectar con Facebook. En este caso me agarró mi cuenta de Facebook. En tu caso, te va a preguntar, si ya tienes la aplicación en el teléfono, te va a llevar directo ahí. Si no, pues te va a preguntar la data para que te registres. Entonces, ahora, ok, entonces, vamos a ver. Aquí podemos seguir con Mariemma o podemos abrir una cuenta nueva. Sign up. Puedes abrirla, como te digo, con un email o con Facebook. Está como tú quieras, ¿verdad? Un teléfono o un correo electrónico. Entonces, tú decides cómo la quieres abrir, ¿verdad? Ahora yo voy a utilizar mi cuenta de Facebook. Entonces, una vez que estás dentro de Instagram, mira, este es tu perfil, ¿verdad? Ahora, te van a salir pestañitas como que hablando. Te ves que aquí sale una, te dice que puedes invitar tus amistades. Ahora bien, tú puedes, aquí le das a la tuerquita que tienes a la derecha. Y tú puedes ver a qué perfil está amarrado, ¿ves? Link Accounts. A cuál está amarrado a Facebook, a una de mis fanpages. O tú puedes amarrar otras cuentas. Digamos, yo tengo mi cuenta de Facebook de la academia y tengo la de Mariemma Torres. ¿Verdad? Ahora, pues, le voy a poner aquí. Ok. Aquí le puse la contraseña, login. Y ahora estoy en mi cuenta. ¿Ves? Que puedo tener dos cuentas. Puedo tener la cuenta de mi negocio y la cuenta personal. ¿Ves? Puedes ponerte para un lado y para el otro. Súper. Ahora bien. Instagram tiene la área de las Stories, ¿verdad? Si tú vas aquí a tu página principal, que es aquí en la casita a la izquierda, vas a ver que aquí a la izquierda arriba tienes una camarita. Y acá tienes unas bolitas que son las historias de toda la gente que tú sigues. ¿Ves? Y tú también puedes crear una historia. Yo puedo darle de aquí a la camarita. Tengo que darle acceso a la cámara. Y al micrófono. Y aquí estamos. Y uno puede hacer algo. No sé, una normal o con el boomerang que no va a ver. Y que no puede hacer algo así como. Y sales. Entonces, está normal. Está live. Voy a hacer un video en vivo. Sacar fotos. Super zoom. En Rewind. Bueno. Tienes diferentes opciones ahí para jugar. Tienes filtros también para poner. Tan cool. Lo puedo. Y entonces, a esas fotos. Creo que le puedes hacer. Oh, mira. Ahora tengo gafas. Wow. Money. Y entonces, puedes hacer un video en vivo así. Puedes hacer varias cosas. Entonces. Aquí se acaba eso. Puedes poner flash. Entonces. Está bien cool. Y vamos a ver ahora. ¿Ves? Te creas un videíto. Qué cool. Y lo pones en tu story. Y está ahí. ¿Ves? Y puedes ver las historias de otras personas también. ¿Ves? Mi hijo, por ejemplo. Ayer tiene un photo shooting. Ahí está lo que está haciendo. Ahí están todas las historias. ¿Verdad? Entonces. Cuando haces un post. ¿Verdad? Vas a poner un post. Lo pones aquí abajo. Ves que abajito. Te aparecen los diferentes cuadritos. El del medio es para cámara. Le dices que sí. Y ahí te va a dejar subir una foto. Digamos que quiero subir esta foto que hice ya ahorita. Cuando le dices el medio de signo de más. Te va a dar la opción de selección múltiple. ¿O qué quieres hacer? Le puedes poner múltiple. Y puedes agarrar varias. Y haces como un álbum. ¿Ves? O puedes agarrar en vez de múltiple. Agarras una sola. Y pues esa es la única que pones. Tú escoges. Entonces. Una vez tienes la foto. También puedes poner videos. Pues le das próximo. Puedes ponerle filtros. Y entonces ya una vez que te haya llegado el que te gusta. Le das próximo. Y ahí pones lo que vayas a poner. ¿Verdad? Entonces. Puedes decir dónde estás. Y se puede compartir en Facebook o Twitter. Si tienes una página de negocios. Si tu página no es de negocio. Y es personal. No vas a poder compartir. ¿Cómo lo haces? Bueno. Pues mira. Vamos para atrás. A cancelar esto. Y aquí en la tuerquita que está a la derecha. Ahí. Vas para abajo. Y ves. Switch back to personal account. Ahí sería. Switch back to business. O sea. Switch to business account. Lo cambias ahí. ¿Por qué? Bueno. Eso te va a dar a ti los beneficios de poder. De haber. Con más gente. Ser más público. ¿Qué es lo que quieres? Si quieres ver a mover tu marca. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces. Los hashtags. Los famosos hashtags. Mira. ¿Por qué se usan? Esa es hashtag. ¿Qué es esto? Los signos de Facebook Live. Tiene un hashtag. Hashtag. Los hashtags se usan porque si yo voy aquí a buscar, por ejemplo. Y yo digo, ok. Quiero buscar. Tírate sin miedo. ¿Ves? Hashtag. Tírate. Sin miedo. Me va a decir todo lo que tiene ese hashtag. De lo más seguro encontremos post mío porque yo siempre lo uso. ¿Ves? Y de Claudia. De mi academia. De mis clientes. De mis alumnas. ¿Ven? Ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque ese es el hashtag de la escuela. Ahora, si yo busco, por ejemplo, hashtag. Hashtag. Una criolla creativa. Y ahí va a estar todo lo que se haya puesto ahí. ¿Qué te digo con esto? Que tú vas a buscar hashtags que te identifiquen. ¿Ves? Por ejemplo. Si yo voy aquí a mis fotos. Aquí a la que puse. De la revista Soy Emprendedora. Yo puedo usar diferentes hashtags. ¿Ves? Puedo poner. Hashtag. Tírate sin miedo. Puedes poner aquí en la área de comentarios todos los que tú quieras. Mujeres, latinas y exitosas. Vamos a capricionar. Vamos a capricionar. Vamos a capricionar. vas poniendo ahora bien, tú ves marketing digital tiene dos millones algo bueno cuando tiene tantos es bueno y es malo porque la gente va a encontrar demasiado y se puede perder tu post siempre es bueno tratar de encontrar algo que esté como que en el medio ves por ejemplo blogger 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 mom está bueno bueno, entonces lo ponen y ya entonces eso va a ser que en el área de discovery que es aquí que esto es explore ahí van a aparecer hashtags, según lo que la gente busca, es lo que te recomiendan ves, entonces ya saben las historias ya saben que se conecta con otra página si quieres aquí está todo lo que te digan que te marquen bonito que te hablen está aquí en el corazoncito en la lupa buscas y arriba tienes las historias y se puede comprar tráfico o sea que esto es una un éxito de aplicación y bueno como pudiste ver Instagram es tremenda aplicación si estás en un área en un nicho en un mercado donde se hacen comidas se hacen platos ropa cambias constantemente transformas tu cuerpo tu pelo maquillaje definitivamente necesitas empezar a trabajar con Instagram y espero que este tutorial te haya ayudado si te da miedo y dices ay es que yo no sé porque es que esos botones yo no entiendo lánzate aprieta los botones mira a ver si lo puedes descifrar y si no ponme tus preguntas acá yo con mucho gusto te las responderé en mi próxima capacitación mantente conectado a mi a mi fanpage aquí dale me gusta y comparte este contenido con quien tú entiendas que se puede beneficiar ¿verdad? alguna persona que tú sepas que está empezando a desarrollar su marca que está empezando a hacer un negocio y quiere aprender a utilizar el internet definitivamente esta información le va a ayudar y bueno recuerden que detrás del miedo está el éxito hay que tirarse hay que pasarle por encima hay que vencer esos miedos y sacar las fotos hacer el video y hacer esas pequeñas acciones que nos vayan a llevar a lograr la meta recuerda que si va a ser depende de ti bueno nos vemos entonces en la próxima capacitación bye bye